¡Dos, uno, disparo! ¡Es un disparo, compadre! Y acabas en un tiro encima de un bate Solamente eres un cobarde Y yo voy a revolver tus tripas y tus carnes Voy con un revólver con una magnum Y tú conoces el magnum por el helado No lo sabemos, mi hermano Ha echado de tripas corazón Pero nunca es amado La palabra la he usado mala Y ten cuidado que disparo si te escala Yo soy de barrio latino Acato no de escala Que en mi barrio no disparo de deporte Lanzamiento de bala Así que tú no tienes entendido He comprendido ¿Qué pasa con tu disparo? Creo que no lo he detenido Parece que con escudo lo he omitido Y el disparo no solo es la fuerza de su sonido Yo no puedo ni mirarte al espejo Y soy como un portero porque las dudas las despejo En ocasiones más complejo Pero me quiero más a mí que cuando yo sea viejo Habrán pasado los años, cosas muy raras Habrá cambiado mis pintas y también mi cara Pero mejoré persona y eso no me ha costado nada Y eso que lo he mejorado con las cosas pasadas Un portero de manera sencilla ¿Y qué quieres? ¿Acaso mis goles los pillas? Tú no tienes de nada, no rampeas de maravilla Te trabaste con los goles portero Manos de mantequilla Así que espera de manera sencilla en estribillo No tienes cuchilla, cuchilla de mantequilla Eres su cuchillo Siempre yo te acribillo En cambio ganarte en primera Pa' mí es sencillo Y yo soy Cario, primo Tengo unas cosas buenas Pero un mal partido En ocasiones no he rendido Pero cuando rindo Cayo todo el partido Tengo las manos de mantequilla Por lo que se me escapan alguna vez Bueno, yo sé Que esto de la batalla Puede ser algo oportuno Pero solo una vez Ahora batalla las criticas Eso en el parlante Bueno, del partido eres el comandante Fallan los partidos Tu trayectoria al instante Qué pena que fallas En el partido más importante Último Loco En una final Esa la analogía que quieres soltar Pero el análogo para poder rapear Nos sirve tener que rodar en círculo Pa' fantasear Tiempo Ruido vigente Un lado Lo quiero en Tres Dos Uno Se la lleva Cotan